Hoy, recordando los 29 años del Consejo Central de Federaciones y Artesanos del Alto. El municipio del Alto, por supuesto, reconoce a este ente matriz, por supuesto, y por supuesto, coordina. Y hoy quiero felicitar, quiero desear los augurios, éxitos a todos los artesanos, que aglutina a todos los sectores, sectores de madera, sectores de metal mecánica, sectores de cuero, sectores de alimentos, sectores del arte popular. Realmente, el Consejo Central aglutina a todos los artesanos de la Ciudad del Alto. Entonces, podríamos, queremos felicitarles a todos los artesanos en este día. El municipio siempre está coordinando, trabajando de a mano con nuestros artesanos de la Ciudad del Alto. Y, por supuesto, con diferentes proyectos con relación. Esto mismo aquí tenemos un centro artesanal, aquí en el Gisca Caminuta, la cual nos permite, de pronto, promocionar, difundir los trabajos que hacen nuestros artesanos de la Ciudad del Alto. Por supuesto, en ferias, en cursos de capacitación. Y al municipio realmente trabajando juntamente con ellos.